Hola artistazas, en este tutorial te voy a enseñar cómo he pintado este pequeño cuadro en una hoja para pintar con acuarela Las pinturas que yo he utilizado son acrílicas Quería hacer esta prueba porque no sabía si con las pinturas acrílicas el papel se iba a arrugar Quería hacer la prueba para ver cómo quedaba y este ha sido el resultado Lo primero que voy a hacer va a ser pintar el fondo Así que voy a empezar pintando, mezclando negro y blanco Vamos a ver cómo queda con pincel Sinceramente no queda mal, pero se seca demasiado rápido y no me da tiempo a esparcir muy bien la pintura Y no da el efecto que yo quiero Si mojo un poquito el pincel, la pintura diluye más sobre el papel Pero tampoco es el efecto que yo quiero Pero sí el que al añadir un poco de agua no se arruga el papel Cada vez voy añadiendo un poquito más de agua o mejor dicho humedeciendo la punta del pincel Pero no consigo el efecto que yo quiero Este papel sirve perfectamente para pintar con pintura acrílica diluida en un poquito de agua Pero no consigo realizar el cuadro que yo me había planteado Así que probé con la técnica de la esponja Voy a utilizar esta esponja de fibra natural Y voy a ir dando golpecitos para difuminar como hacer un foco de luz en el centro de todo lo negro que he pintado con el pincel También voy a dar unos golpecitos con pintura plateada Y este sí que es el efecto que yo quería conseguir Pues bien, una vez conseguido el fondo que quería Con pintura negra diluida y un pincel de punta fina Vamos a diluirlo O humedecerlo en agua Vamos a coger una carga muy finita Para hacer unas líneas Vamos a hacer las ramas de una flor ¡Gracias! 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 La verdad es que no me estaba saliendo perfecto Pero bueno, he tratado de disimular Porque yo quería hacer una línea bastante fina Pero la verdad que no me resbalaba muy bien el pincel Aún humedeciéndolo Bueno, pues con pintura roja he tratado de hacer una florecilla en cada rama que he dibujado No se trata de una imagen o de un cuadro realista Sino imaginativo No son flores reales Pero nos puede servir esta idea para hacer cuadros fáciles de estilo moderno Con un par de técnicas de pintura y cuatro pinceladas Podemos tener este sencillo pero bonito cuadro La intención que yo tenía para hacer esta pintura sobre un papel Es simplemente por aprovechar la variedad de papeles que hay Gruesos para poder pintar y practicar las pinceladas Sin necesidad de tener que o hacer lienzos con caja de pizza O comprar los lienzos directamente en la tienda Nos resultan mucho más caros y nos resultan mucho más voluminosos Aunque cabe decir que hay que practicar más esta técnica sobre el papel y con pintura acrílica Pero me ha gustado bastante el resultado Así que te recomiendo que si te gusta la pintura Pruebes con papel de acuarela Que te puede servir para practicar Como a mí Ahora sí que te recomiendo que no utilices en este tipo de papel pintura al óleo Porque hace muchos años yo lo utilicé Y el aceite de la pintura Al final traspasaba por la parte de atrás Nos puede servir para practicar Pero a mí no me gustó el resultado Y bueno, como ves y has visto Estoy haciéndole unos detalles a las flores Para que parezcan un poquito más reales No me han quedado perfectas Pero no me disgustan Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo experimental Que de vez en cuando hago Esta vez me he atrevido a hacerlo en vídeo Y si es así no olvides regalarme tu like Suscribirte a mi canal Y dejar tu comentario Con tu opinión sobre este cuadro Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!